Listo, entonces, write sentences, choose from the boxes, and use, and, but, or. Vamos a usar cualquiera de esos tres, ¿listo? Entonces, la primera, la pronunciación, I stayed at home, and watched TV. I watched TV. And watched TV. ¿Qué dice ahí? Eh, yo me quedé en casa viendo televisión. Y, y, viendo televisión. Y vi televisión. Vi televisión. La segunda, I bought a sandwich, but I didn't eat it. I bought a sandwich, I didn't, but I didn't eat it. Listo, entonces, sandwich, la D no suena. ¿Listo? I bought a sandwich, but I didn't eat it. I bought a sandwich. 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 But, I didn't eat it. But, I didn't eat it. Bien. Eh, la siguiente, I went to the window. I went to the window, and looked at. And looked out. And looked out. And I looked out. And I looked out. And I looked out. Listo. Eh, I wanted to phone you. I wanted to phone you, but I didn't have your number. Eh, I jumped into the river. I jumped into the river. And I went to the other side. The other side. The other side. The other. The other side. It says, I always come to the other. The other side. The other side. Um, I usually drive to work. I usually drive to work. To work. To work. But, I went by bus this morning. By bus. By bus. This morning. Este perro parece un gato. Do you want to come with, no, do you want me to come with you? Do you want me? Do you? Do you want me to come with you? Do you want me to come with you? Do you want me? To come with you? To come with you? Listo. ¿Qué dice ahí en español? ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres que yo vaya contigo? Ah, ¿Quieres que yo vaya contigo? Listo. Or, or shall I wait here? Or shall I wait here? Listo. ¿Qué dice ahí? Esperar aquí. O espero aquí. Esperaría aquí. Listo. La segunda. ¿No la entendiste? Entonces, look at the pictures and complete the sentences. Use and, but, so, or because. So, it was very hard, so he opened the window. Hay que analizar la situación. ¿Sí o qué? Sí. Entonces, pronunciación. It was very hard, so he opened the window. It was very hard, so I opened the window. He opened. He opened. Opened. Opened the window. Sí. So, he opened the window. La segunda. They couldn't play tennis. They couldn't play tennis. Because. Ah, porque estaba lloviendo. Porque estaba lloviendo. Ve a la ventana. Hay que analizar. Hay que analizar. Hay que analizar. Yo no sabía. Se cree de puta, pero ¿qué dice? Listo. Pero no lo juegan bien, pero yo no sé. Entonces, ¿cómo que haría? Entonces, ¿cómo que haría? They couldn't play tennis because it was raining. It was raining. It was raining. Mm-hmm. Have you ever played tennis? No, I've never played tennis. Play tennis. Say it. They went to the museum. They went to the museum, but it is closed. It was closed. It was closed. It was closed. It was closed. 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 Ben wasn't hungry. Ben wasn't hungry because... Because... Sí. He didn't keep it... Because... Porque él había comido hace 20 minutos. Entonces, ¿cómo sería? They went to the... He was hungry. Ben wasn't hungry. He wasn't hungry. Because he had eaten 20 minutes ago. Listo. La siguiente. ¿Cómo quedaría? Helen was late. Helen was late. Because there was a lot of traffic. A lot of traffic. A lot of traffic. O, por ejemplo, mucho tráfico, pero ya diciéndolo como malo. Too much traffic. Too much traffic. O, because there was a traffic jam. Porque había un taco. O, because there was a lot of, or too much congestion. Congestion. Bueno. Y la sexta. Si usted. Si usted. Si usted. Si usted. No, ¿qué es? No, ¿qué es? A ver. She said. Goodbye. Ok. Eh. ¿Por qué se iba a ir? ¿Cómo sería? Oh, no. Usemos so. De manera que ella se pudiera ir. So. She. Could. Leave. De manera que ella se pudiera ir. So. So she could leave. She could leave. Si? Pronunciación. She said goodbye. She. She said goodbye. She said. 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 Goodbye. So she could leave. So she could leave. De manera que ella se pudiera ir. Bueno. La siguiente es. Write sentences about what you did yesterday. Use and, but, etc. Listo. Entonces, la primera. Pronunciación. In the evening, I stayed at home and studied. In the evening, I stayed at home and studied. And studied. And studied. Please. ¿O qué dice ahí? En la mañana yo... En la noche. En la noche. En la noche. En la noche yo me quedé en casa y estudié. Si. La segunda. I went to bed very early because I was tired. I went to bed very early because I was tired. 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 Listo. ¿Qué dice ahí? Yo no hubiera estado muy temprano porque estaba muy cansado. Estaba cansado. Estaba cansado, sí. Vamos a usar but, pero con una frase en pasado. O sea, algo que hiciste ayer. Entonces, ¿qué dirías? Ahí la grabación. Este man que estará comiendo ahí. Estoy comiendo chocorramo para que sea esto, ¿eh? Entonces, una frase en pasado y usando batones. Perro gato. Hola, perro gato. Ah. No. Digamos. I took. I took. I took. No. ¿Cómo dirías? Quería hacer unas vueltas ayer, pero no pude. Quería hacer unas vueltas ayer, pero no pude. 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 Pero... ...mira. No pude. Una con and. Pero de ayer. No pude. Ah. No. No. Mejor de. No. ¿Cómo dirías? Me hice unas vueltas No, esperamos Yo me levanté temprano y fui a trabajar También Y fui a trabajar también I went to work as well I woke up early yesterday and I went to work as well I woke up early yesterday and I went to work as well So, ¿cuál es la traducción de so? Entonces Sí, pero en este caso la vamos a usar como un conector que es así que Vamos a decir Tuve que trabajar ayer, así que tuve que bañarme I took a shower I took a shower Así que me bañé Bien Bueno, siguiente tema es When, 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 when Pero esto también es como repaso Pues when es cuando, básicamente Se puede usar en cualquier tipo de frase Igual que en español, se usa igual que en español When, cuando O sea, esta guía es muy bien hecha Listo Pronunciación When I went out, it was raining When I went out, I was raining When I went out When I went out Pégalo Went out Went out It was raining It was raining No importa el orden Puedes decir It was raining when I went out Igual que en español Listo It was raining When, when I went out Went out Went out When you're tired, don't drive When I went out Went out No, no, no When you're tired Abajito When I went out Hey, when you're tired, don't drive When you're tired, don't drive Listo Lo que nos están diciendo Se pone coma en la segunda frase Si se empieza con when Listo En la segunda no se pone Si se pone en la mitad del when, no Pero si se empieza con when La segunda frase tiene que dividirse con coma Si empieza con when La segunda frase se divide con una coma Sí Bueno Helen was 25 when she got married 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 Listo Entonces mira que aquí empieza con when Y la segunda frase se divide con una coma En esa When Helen got married She was 25 Si Bueno We do the same in sentences with before, while, after Ah bueno No están diciendo que también se pone coma Cuando se empieza con before Cuando se empieza con while Que en español es mientras Y cuando se empieza con after Que es después de Listo Entonces vamos a hacer la pronunciación Solo de esas con las que se empieza Para que la practiquemos Entonces Before you cross the road Always look both ways Before you cross the road Always look both ways Both ways Both ways Entonces ¿Qué dice ahí? Antes de cruzar la calle Siempre Mira ambos Mira Siempre ambos lados Ambos sentidos While I was waiting for the bus It began to rain While While I was waiting for the bus It began to rain Sí ¿Qué dice ahí? Mientras Yo esperaba Estaba esperando Mientras estaba esperando el bus Comenzó a llover Comenzó a llover Sí After he broke his leg He never played football again After he broke After he broke After he broke his leg He never played football again Entonces recuerda Si se empieza con before, while, after, when La segunda frase Se divide con una coma When I am When I go Ah, listo Esto es un buen repaso Sobre todo para los que aprenden español Porque Esto es subjuntivo Esto se le llama subjuntivo Pero bueno Es como una introducción al subjuntivo Entonces vamos a hacer esto Next week Sarah is going to New York Next week Sarah is going to New York ¿Qué dice ahí? La próxima semana Sarah vendrá a Nueva York Va a ir Va a ir A Nueva York She has a friend, Lisa, who lives in New York She has a friend She is also going away But Lisa is also going away To Mexico To Mexico ¿Qué dice en esa frasecita? But Lisa is also going away to Mexico Pero Lisa también va a ir a... So they won't see So they won't see each Each other Each other In New York ¿Qué dice ahí? Así que ellos Ellas Ellas No se verán No se vieron Ellas Así que ellas No se verán En Nueva York Lisa will be in Mexico When Sarah is in New York Lisa will be In Mexico In Mexico In Mexico When Sarah is Is in Is in New York Is in Is in New York ¿Qué dice ahí? Lisa estará en Mexico Cuando Sarah Está en Nueva York Cuando Sarah Está en Nueva York Entonces The time and future Next week Bueno Sí Bueno Vamos a hacer La pronunciación de esas When I get home This evening When I get home This evening I'm going to have a shower I'm going to have I'm going to have A shower Sí ¿Qué dice ahí? Cuando yo ¿Qué? Cuando yo llegué a casa Esta noche Esta noche Voy a Voy a Voy a bañarme Voy a Voy a I can't talk to you now I'll talk to you later When I have When I have more time I can talk to you now I can talk to you now To you now To you now To you To you Now I'll talk to you later When I have more time ¿Qué dice ahí? No puedo decirte ahora No puedo hablarte ahora Te hablaré más tarde Cuando Tenga más tiempo Sí Sí, cuando tenga más tiempo Please close the window Before you go out Please close the window Before you go out You go out You go out Go out ¿Qué dice ahí? Procurar a la ventana Antes de salir Antes de salir Rachel is going to stay in our flat while we are away No me dañe la manilla Rachel is going to stay in our flat while we are away While we are away While we are away We are away ¿Qué dice ahí? Rachel 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 Estará Con nosotros Estará Se quedará Se quedará En nuestra En nuestro apartamento Nuestro apartamento Mientras ¿Qué? Nosotros salimos Mientras nosotros estamos lejos ¿Qué estamos lejos? Sí I'll wait here until you come back I'll wait here I'll wait here until you come back ¿Qué dice ahí? Esperar aquí Yo esperar ¿Cómo? Yo esperaría aquí Yo esperaría aquí Hasta que usted regrese Hasta que regrese O hasta que ustedes Puede ser ustedes Hasta que ustedes regresen Recuerden que ese until También puede ser till Puede ser till Bueno Write sentences Beginning with when Choose from the boxes Entonces Vamos a hacer la pronunciación De la segunda When I'm tired When I went When I'm tired Vamos a hacer la segunda When I'm tired 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 Así Tired Tired Sí When I'm tired When I'm tired ¿Qué? Spike I like to watch TV I like to watch TV Sí, cuando estoy cansado Yo A mí me gusta ver televisión La segunda Y la tercera When I knocked on the door When I knocked When I knocked On the door I knocked I knocked 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 The door Sí Knocked The door Sí There was no answer There was no answer There was No answer No answer I go on holiday I go holiday When I go on holiday I always go to the same place I always go to the same place Good Listo la siguiente When the program When the program ended The program ended The program ended I turned off the TV I turned off I turned off Turned off Turned 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 off Turned off The TV The TV when I got to the hotel to the hotel there were no room there were there were complete the sentences choose from the box so la primera pronunciación baby they looked both ways before they cross the road they look both ways before they cross the road ellos miraron si ellos miraron miraron ambas vías ambos lados antes de ellos cruzar la avenida antes de ellos cruzar la carretera they were very surprised they were very surprised 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 como con cuando aquí empieza con cuando ellos estaban muy sorprendidos cuando escucharon las noticias las otras pronunciación they were very surprised when they heard the news they were they were very surprised when they heard the news listo la tercera after they got married después de que ellos se casaron ellos they went to live in new zealand la siguiente their house was damaged in a storm their house was damaged damaged in a storm in a storm si mientras mientras while they were away while they were away mientras ellos estaban lejos while they were away where did they live where did they live they came they came they came came here 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 bien um while we were asleep while we were asleep si ¿Qué dice ahí en español? Mientras nosotros estábamos durmiendo Dormidos Dormidos Alguien Quebró Entró forzadamente Entró forzadamente en la casa Forzadamente en la casa Forzadamente con Z Bueno, no sé Igual Que tengas la duda que dice No sé si es con Z Así que me voy a buscar Luego Forzadamente Break into es entrar forzadamente a un lugar Puede ser una bodega, una empresa, una casa Break into Break into Break into Así Break into Es entrar forzadamente a un lugar Break into Break into When I told them what happened When I told them what happened What happened What happened They didn't believe me They didn't believe me Ellos No me creyeron No me creyeron Sí Which is right Listo Entonces vamos a hacer la pronunciación I'll stay and you come All right Ok So Esa frase sería I'll stay I'll stay Here Until You come Pronunciación I'll stay here until you come I'll stay here until you come ¿Qué dice ahí en español? Yo estaré aquí Hasta que Vengas Hasta que llegues Vengas, vengas Tienes razón Hasta que vengas Bueno ¿Cuál sería la correcta en la siguiente? ¿Cómo quedaría la frase? Andro To Yo miré a la cama cuando termine mi trabajo Cierto, entonces pronunciación Otra vez I'm going to bed when I finish my work I'm going to bed when I finish my work Finish Finish Listo, la tercera ¿Cuál es la correcta? It will be too late No Before it's too late It's too late Esa otra vez, pronunciación We must do something We must do something Before it's too late Before it's too late ¿Listo? ¿Qué dice ahí en español? Nosotros deberíamos Debemos 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 Hacer algo Before it's too late Antes de Ya tarde Que sea demasiado Ya tarde ¿Sí o no? Recuerda que must O sea, deber En inglés tiene más fuerza Que en español Que es have to ¿Listo? En español Tiene más fuerza Tener que Que debe ¿Sí o no? Don't go out yet Oh no Helen is going away soon Helen is going away soon ¿En español ¿Qué dice? Helen se irá pronto Se va a ir pronto Sí, pronto ¿Cuál es la correcta? I'll be very sad When When She will leave Cuando ella se vaya No, ella se irá Sino cuando ella se vaya ¿Entendió? She will leave ¿Listo? Entonces, otra vez Pronunciación And I'll be very sad When she leaves Así como te la puse I'll be very sad When she leaves I'll be very sad When she leaves ¿Qué dice ahí en español? Yo me conté Yo estaré muy Yo estaré muy triste Cuando ella se vaya Epa La siguiente Don't go out yet Don't go out Don't go out yet ¿Qué dice ahí? No salgas No salgas aún Aún O todavía ¿Sí o qué? Todavía Wait until the rain Wait until the rain Will stop Stops Stops Si no es hasta que la lluvia se detendrá Sino hasta que la lluvia se detenga Entonces, espera hasta que la lluvia se detenga Sería un presente En inglés We Bueno, ¿cuál sería la correcta? Will Con Y bueno We Are In England Again We Are In England In We Are In England Again Otra vez, pronunciación Welcome and visit you when we're in England again Welcome and visit you when we're in England again Listo La siguiente I come to see you tomorrow When I come to see you tomorrow I'll bring our holiday photos I'll bring our holiday photos I'll bring our 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 holiday photos Listo, ¿ok? ¿sí? Cuando yo Cuando yo venga a Cuando yo venga a verte mañana Venga a verte mañana Traeré La verdad Nuestros Fotos de 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 Bien I'm going to Paris next week Traer Going to Paris next week I'm going to Paris next week Sí I hope I hope To see some friends Of mine While I'll Be there No es yo estaré allá Sino mientras yo esté allá While I'm There Desde el comienzo Desde el comienzo ¿Qué dices? En español Yo Yo Iré a Parir La próxima semana Y espero Ver Algunos Amigos Míos Míos Mientras Yo esté allá Mientras yo esté allá Sí, ok Bueno La que sigue Let's go out for a walk Before eat Let's go out For a walk For a walk 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 Before Entonces, ¿cuál es? ¿Antes de que se oscurecerá O antes de que se oscurezca? Oscurecerá It gets It gets ¿Cierto? It gets Dark Entonces, ¿desde el comienzo ¿Qué dices en español? Saldremos a caminar Vamos a caminar Vamos Vamos por una caminata Vamos a caminar Antes de que Antes De que se oscurezca De que se oscurezca La última I'm not ready yet I'm not ready yet I tell ¿Cuál? Primero, I tell Entonces es ¿Te diré o te digo? Te diré Entonces, ¿cuál es? En inglés I'll tell you When I'll I'm I'm ready Listo Te diré Cuando esté listo Entonces No estoy listo todavía Te diré Cuando esté listo Entonces Pronunciación desde el comienzo Pero I'm not ready yet I'll tell you I'll Tell you When I'm ready Listo Vas a completar con tus propias ideas Entonces Pronunciación De la primera Can you close the window before you go out? Can you close the window before you go out? You go out? You go out? Go out? Go out? Go out? De que salgas What are you going to do when? What are you going to do when? ¿Cómo dirías? ¿Qué vas a hacer cuando te vuelvas piloto? What are you going to do when? To become a pilot Otra vez When? When When you Become A pilot Muy bien Otra vez What are you going to do when you become a pilot? What are you going to do when you become a pilot? Bien When I have enough money When I have enough money Enough money ¿Qué dice ahí en español? When you think of a trainer Okay ¿Cómo lo dirías? I will I'll I'll Buy 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 A big house A big house Listo La siguiente I'll wait for you For you While Esperaré Te esperaré Mientras I'll Wait for you While 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 Reparo mi carro Mientras Tú reparas su carro ¿Cómo diría eso? You Fix Fix O repair Your car Your car Quinta When I start my new job When I start my new job Necesitaré dormir Diez horas al día I Need Sleep To sleep To sleep Ten hours For a day A day A day A day A day Will Will you be here Will you be here Eh Cuando yo termine de trabajar When Will you be here Estarás aquí Cuando Yo termine de trabajar I finish I finish Working Work Sí O work También podrías decirlo Con work Listo Bueno Quedamos entonces Listos con este tema Y ya Uy Qué bien Este tema va a estar Bueno Condicionales Esto se va a poner Pero chévere Esta va a ser la próxima clase Así que Stay tuned And have a great day De invernizar Chao